hola qué tal mi gente cómo estamos les saluda su amigo Luis mi claro que sí estamos de camino para los premios los suyos porque los nuestros ya pasaron no digas mamadas Mary Jane un placer saludarles esta tarde pues vamos de camino aquí en mi automóvil este Tesla claro que sí no lo sé Erick parece falso pelas poncho como dice ay perdón creo que tengo un cilantro es de los tacos de doña pelo vamos directamente para los premios así que no se los pierdan con ustedes Luis mi al volante claro que sí mis queridos amigos como les decía continuamos el camino para los premios lo nuestro bueno los suyos porque los nuestros ya pasaron como dice quieren escuchar una cancioncita mientras vamos en el trayecto esta canción para todos ustedes que dice que dice como dice ay yo no sé cómo se llama está dos horas después a mi Miguel Luis Miguel seguimos de camino como dice creo que sí mis amigos como estamos ya estoy aquí en los premios lo suyo claro que sí que dijeron que Luis mi no llegaba pues ya está aquí muy contentos se me hizo un poco tarde porque se le poncho una llanta a mi helicóptero ya en el periférico no creo pero ya estamos aquí con ustedes los invito a que me acompañen como dice como dice vamos a ver mis amigos acabamos de llegar a ver a 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 o maravilla maravilla china no es mirilla perdón me equivoqué quiere que cantemos una canción? no los escucho si o no hoy está con nosotros nada más y nada menos que jenis vivera de ese lado por favor el aplauso del otro lado que más bien el cabrón parece el pitbull por favor eres la mamada mi hijo gracias aquí javier solís mira más a esta mujer no sé cómo decirle francamente porque es que el tamaño me impacta siempre dicen que es la peque pero la verdad yo no le veo nada de pequeña si es que yo para el lado mío irregularmente pues yo miro como un 80 pero ella mide como 310 vamos a cantar una canción ¿tienes algo del mismo? la media vuelta ¿se la saben? sí ¿me ayudan a cantarla? no no ya valió a ver vamos a ver dicho maestro nomás voy a cantar una canción porque después viene el bobby pulido y después viene jenis vivera después viene la peque y después viene después viene ¿qué más viene? ah Paquita la del barrio saludos para Paquita Gaby ajá se mamó échame la mano por favor quiero cantarles esa canción que todo el mundo sabe esa que dice que no quede güey que no que no que no que no quede güey que no quede güey eso así se la sabe chicas ¿cuál es? al mercado libre 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 que bueno que lo hacen por su propia borrota perdón un cilantro de los tacos de Doña Pelos más que nadie parecillo que a lo que pasa que te vayas que te vayas